Hola, mi nombre es Daniela Pérez, yo soy especialista de producto en PBQ del área de desfibrilación y vamos a repasar el funcionamiento del equipo, yo creo que allá lo van a ver, si quieren se pueden acercar, no se preocupen, yo no muerdo, vamos a dejar, tampoco es cierto eso, ya, vamos a repasar el manejo de una función específica del equipo, sin embargo, si tienen dudas respecto al uso de cualquier otra función, por favor me lo dicen y lo vemos en el momento, ok, vamos a repasar el manejo del modo de marcapasos, ok, vamos a ponerle una bradicardia a nuestro paciente, ahí la vamos a ver en pantalla, ok, esa no me gusta mucho, vamos a poner esta porque el simulador la toma más fácil, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? denme aquí Dani, por favor, ya, yo me voy a correr, ¿ahí lo ven? Ok, para el marcapasos yo voy a necesitar sí o sí los parches multifunción o los parches con RCP de sol, ¿cuál es la diferencia principal entre uno y otro? Es que estos parches, que son los mismos que ustedes tienen acá, estos son solamente de simulación, tienen incorporado el sensor de la RCP, que es el que se va a encargar de darte la retroalimentación del masaje cardíaco en tiempo real, el parche básico es exactamente lo mismo sin el sensor, entonces yo con un par de parches puedo monitorizar al paciente, desfribilar, cardiovertir, usar la función DEA para análisis DSG, marcapasos, y RCP en el caso de ustedes, pero con ese parche pueden hacer todas las funciones del equipo, yo veo en la pantalla mi paciente y voy a presionar el botón que dice de color verde, que es el módulo de marcapasos, cuando yo ingreso al menú yo tengo por defecto el modo demanda, 70 latidos por minuto y 30 miliamperios de corriente de estimulación, yo voy a controlar estas funciones con las dos flechas que tengo del lado derecho, viéndolo de frente y el punto. Importante, para el modo demanda sí o sí tienen que colocar el parche y por lo menos el cable de cuatro derivaciones que es el que tienen acá, ¿por qué? Como su nombre lo indica, como es una estimulación a demanda, el equipo solo va a estimular al paciente cuando lo requiera y vamos a ver el ejemplo acá, entonces por medidas de seguridad necesita un segundo medio para corroborar el ritmo subyacente del paciente y hacer la estimulación, si yo coloco solo los parches, el equipo no te va a estimular. Es decir, los parches no tienen la capacidad solo de sensar y estimular, para el modo demanda no, para el modo, me voy a quitar esto chicos porque aquí me puedan escuchar mejor, para el modo fijo sí, porque en la estimulación fija, luego de que yo logre la captura del marcapasos o de ese paciente, da lo mismo cuál es la frecuencia real del paciente, el equipo siempre va a dar la estimulación, en cambio esta al ser una estimulación a demanda va a depender de cómo está el paciente y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Ok, vamos a ponerle otra, ya vamos a dejar esa. Ok, entonces, incluso ingreso al módulo de marcapasos, voy a desplazarme con las flechas a la opción que yo quiera modificar en este momento, vamos a dejarlo en modo demanda, vamos a dejar la frecuencia en 70 y yo voy a incrementar la corriente, vamos a ponerle más o menos 70. Confirmo el valor de mis tres parámetros y recién voy a bajar a donde dice iniciar estimulación. Si yo no hago eso, el equipo no me va a dar ningún tipo de estimulación, ¿ya? Yo ya le conozco más o menos la corriente que necesito para lograr la captura a mi simulador, por eso es que ya vemos la curva deformada, ¿bien? Entonces, al yo lograr, por ejemplo, si yo quiero salir de ese módulo porque a todo este momento yo todavía puedo modificar la estimulación que le voy a dar al paciente. Si yo, por ejemplo, le pongo menos, vamos a ponerle un poquito menos. Supongamos que yo le puse 55, ahí yo aún no he logrado la estimulación, entonces yo puedo todavía ver la configuración hasta lograr visiblemente la captura del corazón. Entonces vamos a volver a ingresar a la corriente, pero en que me estoy yendo para el otro lado, vamos a ponerle 70, creo que lo había puesto un 70, y ahí tenemos la captura, ¿ya? Puedo presionar el botón que dice marca paso para salir del módulo y poder ver lo que es la estimulación como tal. Ahora, ¿de qué se trata esto? Yo veo que efectivamente la estimulación se ha logrado al confirmar el trazado del paciente, que tengo que tener la capacidad de poder interpretar el marcapasos y que la frecuencia que tiene el marcapasos coincide con la frecuencia que me está monitorizando del paciente, en teoría. Ya yo no logro ver el ritmo real del paciente, sino que estoy viendo la estimulación que está haciendo. Ese paciente tiene 70 lateos por minuto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le coloco o mi paciente de forma espontánea recupera un ritmo sinusal mayor al que yo le puse al marcapasos? Como podrán ver en pantalla, deja de estimular. No estimula. Él está como que estoy estimulando, superó las 70 latidos por minuto, dejo de estimular y me quedo ahí. Si el paciente vuelve a caer en la bradicardia, lo vuelve a estimular. Y lo hace solo. La ventaja de este módulo es que le van a dar la corriente justo y necesaria que necesita el paciente. No le vamos a estar dando corrientes eléctricas, corriente eléctrica de más. Es mucho más efectiva e incluso menos dolorosa para el paciente. Porque solo si el paciente se me baja de mis 70 latidos por minuto, le doy estimulación. Cosa que cambia cuando yo lo pongo a modo fijo. Si yo ingreso nuevamente al módulo de marcapasos con las flechas, me pongo en demanda, cambio a una estimulación fija, vuelvo a salir del módulo. Acá me dice que está en estimulación fija. Yo veo si mi paciente supera los 70 latidos por minuto, puede que yo vea por ahí un complejo, pero después sigue con la estimulación. Yo a mi paciente le puse más de 70 latidos por minuto, pero yo sigo estimulando al paciente. Entonces el paciente puede normalmente recuperar los latidos, pero siempre va a recibir la estimulación. Entonces no va a depender de cómo va a ir evolucionando al paciente, sino de lo que yo como operador o como reanimador en este caso, médico tratante, decido hacer con mi paciente. ¿Bien? ¿Sí? Preguntas chicos hasta acá. ¿Vamos bien? Ok. Te escucho. Habitualmente, solamente si supera el paciente el presenteado, digamos que le hice como en la función a demanda, en este caso de 70, estaría a funcionar más vaso. O sea, si se mantiene como es lo habitual, normalmente en los pacientes que están bloqueados, como en 30, 40... ¿Te va a dar la estimulación? ¿Para seguir la 2,70? Siempre, siempre. ¿No es que le vaya a complementar con...? No, te va a dar para que llegue a 70 latidos por minuto. Entonces esos, por ejemplo, yo le puse 70 miliamperios. Esos 70 miliamperios, pero yo le estoy entregando al paciente, es lo que va a lograr que ese paciente tenga 70 latidos por minuto. Y va a ser siempre, la estimulación va a ser siempre. En modo demanda, si el paciente tiene esas fluctuaciones de frecuencia cardíaca, lo van a ver en la pantalla. Y van a ver como incluso en el trazado me aparece estimulación y después no me estimula. Estimulación y después no me estimula. Porque es propio del modo. Pero solo si supera los 70 que... Exactamente. Solo si supera 70, 80, 65. La frecuencia que ustedes hayan decidido determinar, aplicarle a ese paciente. La indicación a este hospitalario es partir siempre con el marcapaso en modo fijo, no además. Ok. Y los tiempos de traslado son tan cortos que realmente nos ocupamos. Si pudiese ver eventualmente en un paciente que tengo un marcapaso instalado en Meritilla, Colina, Curacaví, que yo lo ponga en modo demanda porque ya con la estimulación que tuvo más las novedades que le pusieron, está sobre el umbral. Claro. Que yo pudiese colocar mi marcapaso de demanda como precaución en caso de bajar la frecuencia del traslado. Pero nosotros, todos nuestros pacientes encontrados para el cárter inestable, en la calle, en la casa o en el lugar, se va a colocar en modo fijo. Perfecto. Pero eso es muy interesante que nos digan que el de demanda, sí, debe funcionar paralelamente con cuatro puntas porque en muchos casos pasaron donde no lo hicimos así y empezamos a molestar, a molestar y decíamos algo le pasa al marcapaso, pero era el no tener. Lo que pasa es que tú no debieras colocar los parches en marcapaso en el caso nuestro sin haber monitorizado previamente al paciente. Sí, claro. Como retirar los electrodos. Nos pasa eso, sí. Y si retirar los electrodos estás cometiendo un error en el proceso. Y justo lo nos está diciendo, debe ser paralelólogo. Estas son las funciones que el equipo les entrega. Efectivamente, ¿qué modos van a utilizar? Y que no va a depender del protocolo que tengan internamente en la institución. Netamente va a depender de eso. Yo creo que lo ideal para evitar o minimizar los errores humanos que nos pueden pasar a todo es que coloquen siempre el cable DSG y luego lo parchen. Indiferentemente si van a utilizar una estimulación fija o a demanda, coloquen los dos medios para que no tengan esa confusión o adicional tengan esa facilidad de poder hacer el cambio entre un modo y otro. Porque si yo puedo dejarlo ya como preinstalado en mi paciente, el cambio como podrán observar es súper rápido. Hay una alternativa adicional que está como recomendada para ser usada por médicos que es que yo puedo inhibir momentáneamente la estimulación del marcapasos si quiero ver el ritmo sinusal del paciente sin sacarlo de la estimulación por completo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo tengo una estimulación fija, no tengo la manera de ver el ritmo real del paciente a menos de que lo saque del marcapasos o que tenga un monitor externo para hacer la monitorización. Cuando yo lo coloco en modo fijo, voy a ponerlo aquí en modo fijo, ¿verdad? Si yo quiero ver el ritmo sinusal del paciente, tengo una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Yo ingreso al módulo de marcapasos y acá ahora dice detener marcapasos y abajo dice desactivar marcapasos. La diferencia entre una y otra es que cuando yo digo detener, efectivamente voy a parar la estimulación por el tiempo que yo decida para ver el ritmo de mi paciente y luego la puedo reanudar sin perder la captura, que es como que lo que hace el modo demanda, pero yo lo puedo controlar. Si yo presiono la alternativa que dice desactivar, salgo del marcapasos por completo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ejemplo, yo le voy a dar donde dice detener, detengo la estimulación, se me pone en amarillo, veo el ritmo de mi paciente, vamos a ponerle la bradicardia otra vez, ¿ya? Bueno, ya logré ver cuál era el ritmo de mi paciente, me voy a ir donde dice ahí mismo, reanudar, tiene 40. Le doy reanudar y el equipo otra vez vuelve a hacer la estimulación. Es una alternativa rápida, pero que tiene que ser controlada, que tiene que ser utilizada por personal que pueda tener el control de lo que está pasando con el paciente directamente. En los modelos anteriores, en el X, teníamos la opción 4-1. Este no tiene la opción 4-1 y no permite que él recapture automáticamente después de cuatro puntos, de cuatro contracciones. No, no la tiene. En el X eliminaron el 4-1 anterior, es decir, si yo detengo, soy yo quien debe reactivar. Así es. Ok, ya. Así es. Ya. Para... ¿Cómo? No. En M teníamos la opción 4-1 y era mejor para nosotros porque no nos preocupábamos por la reactivación, como era tan cuatro complejos visuales y activaba hacia el 4-1. El 4-1, sí. Aún existe. Ese 4-1 está en los modelos de equipos para carros de paro, intrahospitalario. Serie R, sobre M2, está, existe. Pero para este equipo, que es más avanzado, que todo el personal que lo maneja está altamente calificado para atender a pacientes con ese tipo de condiciones, lo cambiaron. Lo cambiaron. Mira, es un tema de diseño. ¿Por qué lo cambiaron? Desconozco. Lo puedo preguntar cuando tenga la oportunidad de hablar con la gente de sol, pero esto es lo que tenemos. La alternativa que tenemos ahora es esa. Yo puedo detener momentáneamente la estimulación y puedo reanudarla para que es lo semejante al 4-1. Es lo mismo que hacíamos en realidad cuando tuve el paciente fibril y le lo pasas para el fibrilar y después vuelve al marcapaso y quedó con la reanudación anterior. Sí. Eso es lo que tú intentas. Exacto. Tú lo que haces es reanudar y el equipo va a volver nuevamente a hacer la estimulación. ¿Bien? Ok, chicos. Preguntas respecto al módulo de marcapasos. Mira, nosotros tenemos un caso de hace una semana que nos pareció muy raro y es lo siguiente. Se iba a intentar hacer una secuencia de fibrilación. Teníamos dos. ¿Secuencia? Sí, pero una lo íbamos a hacer con palas y el de apoyo quiso usarlo con parches, ¿cierto? Pero usó justamente los parches que no tienen retroalimentadores. ¿Ya? Y usó los que uno cree que son los de marcapascial, pero efectivamente sirven para todo. Al colocarlos, al conectarlo directamente en el conector, ¿cierto? De las palas, al retirar palas y justamente usar el conector, el equipo automáticamente se les fue a módulo marcapasos. Es decir, él estaba en opción palas, al retirar el cable de las palas y conectar los parches, se fue a modo marcapasos. ¿Tenía el marcapasos previamente activado? Es decir, se fue a modo marcapasos, ellos no pudieron apagar el modo marcapasos para devolverse al modo palas y les tocó que apagar el equipo. Eso nos hizo perder un minuto de fibrilar con uno y ellos volver a encender el equipo para que el equipo encendiera en modo palas. ¿Por qué el equipo, al conectarlo, se fue a modo marcapasos? ¿Algo pasó? ¿Qué crees que pudo haber pasado? Es decir, no sé. ¿El equipo tiene la capacidad de que al conectar el cable, se vaya a reconocer un módulo marcapasos? No, solo no. Ok. ¿Solo o no? Solo no, eso es una falla del equipo. Ya, ok. Sí, eso nos pasó hace una semana. O el marcapasos estaba programado, lo programaron en algún momento. Eso. Y nunca lo detuvieron. Eso. Es decir, el marcapasos quedó con una presepeado, desde dos procedimientos antes, tres procedimientos antes, cuando lo conectaron, lo reconoció como marcapasos. ¿Y cuál es la opción ahí? Si estás en modo marcapasos, salirte del modo marcapasos y convertirte en un modo de defibrilación sin que ellos hubiesen tenido que apagar el equipo. Bien, coincido con el comentario de sus compañeros, el equipo jamás te va a activar el marcapasos solo. La cuestión es que de repente, si atendieron a un paciente previo y no apagaron el equipo, el equipo va a quedar con esa configuración. Cada vez que yo enciendo el equipo, él abre un caso y empieza a almacenar toda la información de ese caso. Yo puedo cerrar el caso manualmente o lo hago cuando apago el equipo. Transcurridos unos 10-15 segundos, el equipo cierra el caso y se reinicia. Existe la posibilidad de que si lo hayan usado con un caso anterior y nunca lo apagaron, el marcapasos quedó presepeado. Y cuando ustedes conectaron los parches, se inició en la estimulación o falla. Si les genera desconfianza, ideal que manden a revisar el equipo. Pero, ¿qué hago cuando se me activa el marcapasos y lo quiero desactividad? Van a presionar el botón que dice marcapasos y se bajan a donde dice desactivar y pulsan el punto y ahí sale. Eso es todo. No lo pudieron encontrar en el momento. Claro. Para apagar el equipo, perdimos 30-40 segundos y efectivamente... ¿Y fluye? No está reportado. Sí, pero eso sí nos pasó. Entonces, a mí me quedó la sensación de decir, el equipo al conectar un parche marcapasos, reconoce el modo marcapasos y el equipo va automáticamente. La respuesta es no. Tiene que tener el modo marcapasos hundido o que lo dejaron en un caso abierto. Exactamente. Si el equipo está programado antes, puede reconocer la función pala. Si cuando tú conectas el parche, la función pala, con derivación 2 para que tú puedas descargarlo. Eso es. ¿Qué es lo que apremia? Claro. El equipo está hecho para que tú descargues de forma precoz. Así es. Ahora, si eso pasó, no está reportado. No recibimos reportes. Sí, eso fue el de revisar. Sí, para que soliciten que lo revisen. Lo otro que es importante al usar el marcapasos con este monitor, a diferencia de los otros monitores que tienen marcapasos, el paciente no salta sobre la camilla como que estuviera poseído por el llenado. Porque efectivamente todo el mundo dice, oye, pero no está capturando el paciente, no está haciendo contracciones de la caja torácica en forma violenta como pasaba con el otro. No, porque el visitador de energía que tiene en la espalda y que tiene el monitor hace que sea optimista de energía, pasar por dentro y por fuera. Entonces tú no tienes el paciente que saltaba sobre la camilla y que doblaba los brazos cuando tú le aplicabas más de 80 años, perdón, de mil igual. Y lo que sucede ahora con esto es que salta menos. Entonces no es que esté fallando el marcapasos, porque no, está fallando el equipo. No, está disparando energía o perdiendo menos energía sobre el tejido muscular, el esquema de la energía del otro. Bien, una cosa importante para entender por qué el equipo funciona de esa forma. Los equipos de Sol Medical tienen la capacidad de medir la impedancia del cuerpo. A través de las palas o de los parches miden cuál es la impedancia del cuerpo para poder calcular la corriente que se va a administrar, la corriente media. Tengo una pregunta. De hecho, solamente para este que yo y los equipos de trabajo en el hospital los conozco. Los pacientes que tienen portadores de DAI con terapia de resincronización. Si por ejemplo están en EOS, en EOS Service, y ya no quiere ir a utilizar, si lo quiero descargar, el fabricante me recomienda anteroposterior el parche o la misma posición normal. Puedes usar la misma posición siempre y cuando no coloques el electrodo sobre el implante. Más abajo. Solo más abajo. Más abajo, sí. De nada, de nada, no hay ningún problema. Una consulta. Sí. No sé si hay alguna diferencia en la eficiencia, porque con estos parches que son por anterior, está claro que hay que ponerlos de esa forma, pero los otros que no tienen la función de RCP, indica que para el modo de pacing, de marcapaso, hay que colocarlo por anterior o posterior. Sí. Es la indicación que trae. Sí. ¿En términos de eficiencia de la función hay alguna que sea mejor que la otra? No, tiene que ver con, como la corriente que se le va a entregar al paciente va a ser por un periodo establecido, es como más eficiente el ciclo de entrega de corriente cuando yo lo tengo en paralelo. ¿Ya? En paralelo. Entonces, por eso es que se recomienda que se coloque ántero posterior. Pero... ¿Qué indicación estaba en relación a, además, al palo de torácico? Exacto. Ya, los pacientes que son muy grandes, que tienen un motor que deforma, algo que tú lo crees en los parches, en realidad nos da la seguridad de que estés cruzando justo en el eje, porque uno espera que anatómicamente todos los pacientes también... Exacto. Como un cambio, ¿eh? Eso. Y esa es la, 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 va por ese lado. No va más que el por eso de que no funcionara. Si no, se funcione igual, pero siente el riesgo de que tú cuando te emparches un centímetro más arriba o más abajo, y en vez de descargarse de nieve, pase por un cabito y no por un cabito. Eso. ¿Sí? Bien. Claro, el proceso de desactivar el marcapasos. ¿Sí? ¿No les quedó confusión con eso? Quedó grabado, si querés, lo voy a replicar. Ok. Preguntas, dudas, chicos. Adicional. Leslie, preguntas, dudas. Que tengan respecto a esto. Bueno. Bien. Eh... Hay una técnica para yo optimizar el guardado de los accesorios dentro del bolso. ¿Ya? Que yo sé que el bolso no es muy querido, yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero... Hay una técnica que hemos nosotros logrado obtener con el pasar de la experiencia y que facilita el acceso a los accesorios. ¿Cómo es eso? Ya. Yo voy a apagar momentáneamente el equipo. Bien. Y supongamos que lo tenemos de esta forma. Vamos a retirar esto por aquí. El cable de ese sitio. Déjemoslo ahí porque lo voy a usar ahora. Bien. Y tenemos el brazalete, el sensor de saturación. Bueno, de este lado no hay más. Y acá tienen el cable multifunción con las palas. Si ustedes observan, el diseño o la distribución de los parámetros tienen un orden específico. Porque la constante vital que primero debiésemos monitorizar en los pacientes debería ser el SG. Entonces, si yo veo, primero tengo SG, después tengo saturación, después tengo PANI y de último tengo la capnografía. Ahora, dentro del bolso hay diferentes secciones para yo guardar los cables. Y la idea es que yo lo haga de forma decreciente. Abajo mi última opción y así sucesivamente. De modo de que la primera o el primer cable que yo tenga disponible sea el SG y que no se me enrede todo acá. Bien. Entonces, ¿cómo sería? Yo voy a ir de abajo hacia arriba. Si tengo líneas de capnografía para lo que es la medición, las voy a colocar abajo. Luego tengo lo que es la manguera de la PANI. Que esto es universal, ¿ya chicos? Para cualquier cable. El de su casa, el cargador del teléfono. Lo puedo usar para lo que sea. ¿Ya? Yo voy a tomar el cable y voy a empezar primero por delante. Y el otro extremo lo voy a llevar hacia atrás. Luego por delante. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Por detrás. Porque cuando yo hago eso, se genera como un bucle. Y el cable no se me enreda. Entonces, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Y después cuando yo lo estiro, tengo como literal un resorte. Y el cable no se me enreda. Entonces, cuando yo lo quiera extender, va a ser mucho más fácil. ¿Bien? Entonces, yo lo voy a... Ahora me quedan. Por delante. Por detrás. Y ahí voy. Por delante. Por detrás. Y termino adelante. Y como podrán ver, se extiende. Sin problema. Ahí queda extendido. ¿Bien? Ok. Yo voy a doblarlo rapidito. Dale tú. Luego de eso, voy a colocar lo que es la saturación. Que ya lo tienen aquí. Y voy a seguir el espacio de los bolsillos. ¿Ok? ¿Listo, Dani? Entonces, en el espacio más grande, me va a quedar lo que son las líneas de camnografía y el brazalete. Lo voy a colocar aquí abajo. Lo coloco aquí abajo. Luego tengo este espacio donde yo voy a colocar lo que es el cable de saturación. Que en este caso lo tienen ya todo conectado. El cable de saturación. Y a último, aquí. En el espacio que está como más externo, voy a colocar el cable DSG. Entonces, si observan, ahorita lo acomodamos mejor, los cables no se cruzan. No se cruzan. Entonces, va a ser para mí mucho más sencillo sacarlo y que no tenga el enredo de los accesorios adentro. ¿Me explico, chicos? Y de este lado, tendría el cable multifunción. Mismo procedimiento, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Conecto. Mis palas irían en esta posición. Y en este caso, que igual tienen las conexiones de la presión arterial invasiva y la temperatura. Iría en el medio, el troncal, para la presión arterial invasiva, con los traductores y al final, lo que es temperatura. Bien. Y si observan, incluso el bolso les queda menos apretado. O menos inflado. Menos inflado. Menos inflado, chicos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? ¿Preguntas, dudas, chicos? Sí, sí, se logra conectar. Porque el internet es una mierda. Puede ser. Bien, chicos. Preguntas, dudas. ¿Algo adicional que quieran repasar del equipo? ¿De la defibrilación, de la cardioversión? ¿Algún parámetro de monitorización adicional que quieran ver? No sé, mire, a mí, bueno, tía, a mí me gustaría, no sé si existe la posibilidad, sí, de que, así como se hizo esta capacitación, con un tema puntual, y se pudiera hacer, eh, grabar videos, para que todos los pudiésemos ver en cualquier momento, de cada, cada función que cumplen monitor. No sé si existe esa posibilidad, porque igual sería bueno repasar en cualquier momento, porque uno lo ocupa habitualmente, pero hay veces que uno deja estar mucho tiempo en un móvil avanzado y después pasa y se le van algunas cosas. O sea, no es la idea estar poniéndola en práctica en el momento. Claro. ¿Qué es lo que me gusta? Sí, no, no, no hay problema. No, la idea era el fondo, eh, bueno, yo hace poco me hice cargo del fondo de los SAMU, pasamos a ver como todos los equipos, pero mi idea siempre en todas las instituciones es, al menos una vez al año, hacer un repaso o una recapacitación para todos los usuarios de los equipos. O sea, que siempre, constantemente estén actualizados de todas las diferencias o de todas las cosas nuevas que se, y repasar siempre, eh, las cosas puntuales de los equipos. Sí. Sí, no hay problema. En algún momento, ¿qué pasa cuando yo ando en torsión y con esto el cable de los parches de la institución, sería el acelerador de ese antiguo, que es el parche que tiene espacio para la normal? Porque cambia la configuración. Sí. ¿Para todo el, toda la alimentación, el tiempo real de la remuneración que estás haciendo, incluyendo los pavos? ¿Lo han visto? ¿Alguno de los presentes no ha visto cómo funciona? Porque lo puedo, se los puedo mostrar, chicos, no tengo ningún problema. ¿Para todo el tiempo real? Sí. ¿Se puede? Sí, se puede, claro que se puede. Bien. Veámoslo rapidito, pues. ¿Van a mostrar cómo funciona el parche de retroalimentación en el centro? Para que aparezca el metrónomo y aparezca profundidad y el océano. Ya, bien. ¿Cómo funciona? La idea es poder tener la retroalimentación del masaje cardíaco en tiempo real, para yo poder brindarle al paciente una RCP de alta calidad. ¿Quién dice eso? Las directrices internacionales. Nos hablan de cuáles son los parámetros, cuáles son los rangos dentro de los cuales yo debiese estar en cuanto a frecuencia, profundidad, liberación y tiempos de pausa. Entonces, para yo poder conectar el parche con RCP, yo necesito de este adaptador, que debería estar en el bolso ya. Es reusable, yo lo amarro al cable y luego cuando tenga parche avanzado, conecto esto y cuando es parche básico, lo conecto directo acá. Entonces, yo conecto mi adaptador, ya que la conexión del parche con RCP es una conexión grande de color verde. Entonces, yo voy a... ¿Qué yo necesitaría acá? ¿Qué es compatible con los parches de los DEA? ¿En el DEA tienen ese o tienen el azul que es como una Z? ¿Tienen ese? Ya, perfecto. Entonces, yo conecto mi... ¿Cómo se llama? Mi parche y yo aquí puedo hacer simulaciones porque esto es un parche de simulación. Entonces, yo puedo sacar el sensor y ahí les puedo mostrar cómo funciona la información. Vamos a volver aquí, vamos a encender aquí. ¡Ay! Se me murió el paciente. Esperen. ¿Tiene asistolía? No, se salieron, se salieron. Tranqui, tranqui. Sí, están bien, están bien. Ya, sí, se me murió el paciente. Se me murió el paciente. Está en asistolía, pues ya, vamos a ponerle esa. Bien, ok. Tenemos al paciente. Ahí ya lo estamos monitorizando. Cuando yo conecto y al momento de yo empezar a hacer las compresiones, el módulo de la pantalla va a cambiar. En la parte inferior les va a aparecer una ventana que se llama CPR Dashboard, donde van a ver primero la profundidad, luego la frecuencia, luego van a ver una barrita que se llena o se vacía y luego van a ver un rombo. ¿Ok? Frecuencia, perdón, profundidad, frecuencia, liberación. Esa barrita, cuando se llena, quiere decir que yo comprimí el tórax, pero permití la reexpansión del mismo. Si yo me afirmo durante el ciclo de reanimación, porque ya me cansé, esa barra se vacía y me está diciendo que yo no estoy permitiendo que haya reexpansión torácica. Si yo tengo una profundidad fuera de 5 y 6 compresiones por minuto, te va a decir presionar más fuerte. ¿Ok? Y voy a ver el valor numérico en la pantalla. Si la frecuencia con la que estoy comprimiendo está fuera de 100 y 120, activa el metrónomo que escuchamos hace rato. Un metrónomo. Para que yo efectivamente esté dentro de rango. Si yo tengo buena profundidad, frecuencia, liberación, el rombo se va a llenar. Ese rombo se llama PPI, que significa índice de la performance de la perfusión coronaria. No voy a ver el valor de la perfusión, sino que me está dando una referencia visual de que yo, al poder estar dentro de los parámetros, la presión de perfusión va a ir en aumento porque estoy haciendo compresiones efectivas. Ahora, yo empiezo a comprimir, ¿verdad? Tengo mi módulo. Cada barrita de color blanco que ven es una compresión que yo le estoy dando al paciente. Me voy a poner por aquí porque no veo. Si quieren, se pueden acercar acá, ¿ya? Entonces, si yo dejo de comprimir, el equipo te va a contar cuánto tiempo lleva sin hacerle RCP al paciente. ¿Bien? Que sabemos que el tiempo es vital en este proceso. Entonces, yo empiezo a comprimir. Lo voy a hacer rápido, estoy acelerada. Ya, el equipo activa el metrónomo. Que lo más difícil en primera instancia es corregir la frecuencia, porque vamos rápido. Entonces, la idea es que yo vaya, escuche ese metrónomo, perdón. Ya vamos a hacer aquí la simulación. Que yo vaya a ese ritmo y si logran ver, los números cambian de color. Si se ve de color amarillo, estoy fuera de rango. Si se ve verde, estoy dentro de rango. Yo acá he logrado establecer la frecuencia, pero voy poco profundo. Entonces, tengo que aumentar la fuerza y ahí va. A medida de que yo me mantenga, vean lo que pasa con el rombo y con la barra. El rombo se llena y mi barrita se va llenando. Si me voy afirmando, porque voy perdiendo profundidad, la barra de liberación se pierde. Se vacía. Entonces, esta es la retroalimentación que van a tener con el equipo. Son solo tres mensajes, tres instrucciones. Presionar más fuerte, buenas compresiones y el metrónomo. La idea no es necesariamente quedarte mirando la pantalla. Es que yo pueda tener la capacidad o la ayuda de que mientras yo esté haciendo compresiones, el equipo me active el metrónomo o me diga presione más fuerte. O mi compañero pueda decirme presiona un poco más fuerte porque está fuera de rango. O adicional, cuando yo empiezo a comprimir, tienen acá un contador de dos minutos. Entonces, cada dos minutos ese contador se reinicia. Entonces, les va a permitir poder programar el cambio entre un reanimador y otro. Para ello, poder hacer ciclos de dos minutos de forma efectiva. Y adicional, que el cambio entre un reanimador y otro sea lo más rápido posible. ¿Bien? Bien, chicos. Preguntas, dudas que tengan. Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta costosa. Dale. Sí, sí hay. La pregunta costosa tiene que ver lo siguiente. La indicación del zumo es que en toda parada cardíaca le vamos a colocar los retroalimentadores o no. Lo que pasa es que está articulado por normos huertales. Yo les digo, este récord, en esta fase, es un huertocato. Perfecto. Sí, porque tú sabes que va a aprender de cada momento. Ya se conectó la huevada. Estamos conversando a la doctora Reiki en el proceso de funcionar. ¿Cómo vamos a funcionar? La indicación actual, la guía mundial de las renovaciones, ocupe parches. Porque evita el error del operador. Así es. El error de saca las palas, ponle gel, le pongo gel, le pongo gel, le pongo gel, te lo que hago. Ese error se evite, se dimine. Y ahora, si yo tengo además el recurso, porque tengo ese dato de incentivo, prefiero aumentar el costo de la atención del paciente en 250.000 pesos y lograr una indicación que se merezca de cada día. Así que, por lo menos la indicación del muro acá, es que ocupa un parche. No, gracias. Y en términos de costos, los parches con desalimentación versus los parches más de estimulación. 40 y 180. 40 vale el parche normal, 180 sin IVA el parche con la cerebro. Llega hasta 250, incluso un poco más dependiendo de la época del año y la demanda de parches en el sistema. Mejor de imposible. Yo los precios no los manejo, chicos. Se ven que trabaja con nosotros. Sí, sí, sí. Y es importante saberlo, porque, ejemplo, para un día, pues, en una básica, el parche está. No hay que preguntarlo. Claro. Nosotros que tenemos la doble función, empezamos con palas, nos quedamos con palas y ya. Y no queremos gastar el resto. Lo que pasa es que tú tienes que pensar. Tienes que usarlo. Tienes el recurso. Tienes que usarlo, claro. Ocúpenlo. Así es. Ocúpenlo. Ocúpenlo. Voy. Bien, chicos. Por último. De esto se puede lograr programar en algún momento con ellos es lo de calibrar la sonda cuando hacemos traslados con catéter venoso central. Yo noto que siempre es bastante difícil. Sí, 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 claro. Noto que, ejemplo, él usa una técnica, él usa otra. Intentas aprender las técnicas de todos, cuál es la que usa adecuadamente para lograr calibrar la sonda en el sol y es diferente. Eso sí, sería bueno. Bien. 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 Y es que esa es una función muy importante. Díctame, sí, no me lo dan. Pero hay algo que en algún momento, hay un paso que nos estamos saltando y eso se lleva a profundizar en ese modo porque lo usamos. Dímelo. Eso es. Eso es. 11. Sí, ese es. Voy. Si me dan un minutito, sí, les quiero mostrar algo que queremos empezar a implementar. 7, 4, 7, 6. Ya va, 30, 7, 4, 7, 6. 19, 0, 11, 61, 30, 7, 4, 7, 6. Guarda. Y déjenme ver algo aquí. Ok. Una de las opciones que este equipo dispone es que cuentan con la posibilidad de hacer la transmisión del electro de 12 derivaciones a una plataforma de sol que puede llegar al centro regulador o llegarle al correo de los médicos tratantes para que puedan ver el electro del paciente y tomar decisiones sobre la atención del paciente. Acá no les voy a mostrar cómo se configura, porque no quiero que se centren en eso ahora. Lo que vamos a ver es cómo se hace la transmisión para que le llegue a la persona correspondiente. Bien. Entonces, yo voy a colocar acá una clave y partimos. ¿Les parece? ¿Me dan un segundito? ¿Y actualmente ya están configurados con el correo para que lleguen? Lo tengo a mi correo. No, no, vamos a hacer la demostración. Hay una variante importante, es el internet. Perfecto, ya. Lo hemos solucionado. Hay que ver el correo en internet. Porque la única forma de poder compartir es usar nuestro internet. De cada uno. ¿Sabes que no queremos que la duración no era que era el código? Con un módulo. Pero al menos si hay ya un correo central donde esto se puede enviar, ¿cuándo eso funcione? El software en el momento se calcó en el centro regulado, no sé si está disponible todavía, pero estaba cerrado ya. Lo vamos a... A retomar. Sí, vamos a retomar todo eso. Falta el dato del internet. Sí, es lo único que falta. Voy. ¿Y la idea de ir por el centro en el fondo dejando listo? Los equipos para que en cualquier momento y en cualquier equipo soltente en utilizamiento se pueda hacer esa transmisión. La única transmisión es sacarlo a través de un Wi-Fi o un correo electrónico, pero ¿puedo sacarlo a través, por ejemplo, de un Bluetooth a un equipo móvil? No, solo lo tengo que sacar a través de un correo. ¿Usted va a llegar al correo? Y el servidor lo manda a la plataforma y a los correos electrónicos. Entonces, ¿cómo funciona? Que eso es lo que quiero que vean. Esta es la plataforma que tendría el centro regulador o la persona que se encarga de tener el control de todos los electros que van a llegar. ¿Ya? Esta es mi bandeja de entrada como un correo convencional. Yo voy a ir al equipo. Tomo el electro. ¿Ahí tú ves, Lesslie? Tomo el electro. Esto es lo último y terminamos, chicos. Tengo el electro. ¿Ya? Espera que se acomode la señal un poco. Ya. Tomo el electro. Me dice adquiriendo datos. Me va a guardar ese electro de 10 segundos. Lo voy a ver en la pantalla. Y luego me va a aparecer la opción de un sobrecito del lado derecho. Ahora, tengo que, perdón, mi lado derecho. Su lado izquierdo. En la parte superior. En la parte superior. Cuando se implemente. Yo voy a escoger las listas a las cuales yo quiero que les llegue el correo con el electro. Entonces yo puedo tener base 1, clase 2, la lista. Hospital, San Borja, 3, Costa Central. Yo creo las diferentes listas de distribución que yo quiera. Selecciono mi prueba. Y luego me voy a ir donde dice transmitir. Acá arriba tiene que decir transmitiendo. Yo no estoy viendo ahora. Sí, sí. Dice transmisión. Y me dicen si dice completada. Está transmitiendo. Transmitiendo. Efectivamente, depende del Wi-Fi. Error de servidor. Ya. Ya lo vemos. Así que déjenme ver qué pasó. Yo me vengo. Actualizo mi lista de distribución. El equipo me dice que está actualizando la lista. Se me fue el internet. Ya. Vamos a ver el internet. Sí, necesitan internet. Bueno, no, este, mi teléfono no es muy... Eso puede pasar igual. Sí, por supuesto. Claro. O sea, si tienen un módem, es menos probable. Exacto. Es menos probable, es más estable. ¿Cuál? Los módemes que colocan. Los que son, no el Wi-Fi de tu teléfono, pues. Sino utilizar un Wi-Fi diferente. Ya. Doy de nuevo. Vamos a ver si acá me deja. Dice transmitiendo. Vamos a ver. Pero sí, depende mucho de el Wi-Fi. De hecho, nosotros estuvimos en el congreso de la Xochimba. De horror. De horror, no. Lo modifico. Es un tema del... De Wi-Fi. De Wi-Fi. Cuando me llega el correo, con esta información, lo que van a ver es esto. Disculpen. No sé. Porque puede ser que incluso yo haya metido mal un número por hacerlo rápido. Cuando me dice transmitido, te va a decir completo. Va a llegar un correo que dice, do not retrate. Y tiene un archivo adjunto. Le va a llegar a esas personas y también lo voy a ver en la pantalla. Y ese correo tiene esto. Que es el informe de las 12. Ya se los voy a pasar para que lo vean. Déjenme abrir otro que sí tiene señal. Y en la pantalla, en la persona que se encarga de recibir esa información, lo va a ver así. Ahí mismito. Yo creo que este sí tiene datos. ¿Salía? ¿Listo? ¿Y eso? Vayan, corran, corran. ¿Cómo se puede conectar? ¿Cómo se puede conectar para... Porque si uno quiere cambiar la... La lista de... La señal del... Eso lo vemos después. Eso se va a ver después. Eso lo vamos a ver después. Porque tiene una secuencia de pasos. Entonces, al final yo lo que quería que viera... Este sí tiene datos. ¿Tiene? No. ¿Ya? Era que yo, al ya tener conectado el Wi-Fi y configurada la conexión con el servidor, si yo lo veo en verdecito, lo va a enviar la antenita del Wi-Fi. Entonces, yo lo que tengo que hacer es irme al sobrecito, escoger mi lista, darle a trámite y el equipo lo envía. Súper. Está perfecto. Bien. Eso. Vamos atrás, vamos a la salida. Y ahí volvemos al módulo principal. Bien. La técnica recomendada para el guardado de accesorios del bolso del monitor de friulador X-Series es la siguiente. La secuencia de los parámetros de monitorización van en orden descendente. Primero, SG, saturación, pane y de último, capnografía. Dentro del bolso tenemos tres compartimientos que me van a permitir guardar de abajo hacia arriba los diferentes accesorios. Si tengo líneas de capnografía, debería posicionarlas en la parte inferior. Luego, coloco el brazalete de la pane. En mi bolso del medio iría lo que es saturación y de último iría cable DSG. Voy a proceder a guardar los accesorios dentro del bolso. Voy a tomar el brazalete de la pane. Idealmente, no colocarlo con el velcro porque va a desgastar mucho más rápido el brazalete. Y yo puedo dejarlo de esta forma. Y si yo necesito cambiar el brazalete entre un tipo de paciente y otro, la recomendación es que el cambio lo hagan directamente de acá. Puedo soltar las mangueras, pero es más complicado porque la conexión es más pequeña y acá simplemente yo tengo un clic y puedo retirar mi brazalete sin problema. Entonces, tomo el brazalete, por ejemplo, pediátrico y lo vuelvo a conectar acá. Y tengo la conexión directa y puedo prolongar la vida lo que es la conexión de mi brazalete. Entonces, coloco mi brazalete, voy a tomar la manguera y la voy a doblar de la siguiente forma. Tomo el extremo y voy a empezar a hacer un pequeño bucle sin dejar apretado el cable. Por delante, luego voy a tomar el extremo y lo voy a pasar hacia atrás. Por delante, luego lo voy a pasar para atrás. Cuando yo hago esta técnica, al yo terminar de doblarlo, se crea un bucle y no me va a enredar los cables. Y yo lo voy a poder desenredar sin ningún problema. Llego a este punto, coloco mi brazalete y lo voy a ubicar en la parte interna, la parte más amplia del bolso, que es la que está abajo. Yo tengo mi conexión acá abajo. Y procedo al siguiente parámetro, que en este caso sería la saturación. Mismo procedimiento para los cables. Voy a tomar el cable troncal, adelante, atrás, adelante, atrás, hasta doblarlo en su totalidad, haciendo un ajuste suave, sin dejar los cables demasiado apretados. Tomo mi cable y lo voy a colocar en el compartimiento del medio. Ahí tenemos nuestro segundo cable. Por último, el cable DSG, de este lado de las conexiones, voy a tomar, asegurarme de que no estén enredadas las derivadas. Estilo mis derivadas. El cable principal tiene la conexión para la extensión de 12 derivaciones. La tapa debe ir en el puerto para asegurar la protección de la conexión y que no le ingrese ningún tipo de líquido o partícula externa. Tomo el cable nuevamente, por delante, por detrás, por delante, por detrás. Y lo mismo con los latiguillos. Pero este sí lo voy a hacer un poco más corto. Adelante. Y me quedaría así. Tomo mi cable y lo voy a ingresar en el compartimiento externo, que sería el último, el que tenemos acá. Entonces, si observamos las conexiones de forma interna, yo tengo el cable DSG que no se enreda con la conexión de los diferentes cables. Entonces, si yo necesito la saturación, tomo saturación. Necesito pan y tomo pan. Me queda la extensión del cable DSG. Mismo procedimiento, por delante, por detrás. Y lo voy a ubicar a un lado de mi cable principal. Como vemos, los cables están completamente ordenados y yo puedo proceder al cierre del bolso. El equipo principalmente no está diseñado para usarse con palas. Entonces, las palas las usamos porque en Latinoamérica todavía está como normativa. Pero el diseño del equipo no es para usarse con palas. Bueno, nosotros todavía lo usamos. Por eso es que puede resultar un poco engorroso meterlo aquí. Pero nada más por eso. ¿Ya? Ok. Para guardar el cable en multifunción con las palas, mismo procedimiento. De este lado voy a tener las conexiones de los parámetros adicionales y tengo el mismo espacio de bolso. Ya tengo tres compartimientos. El espacio más grande, el del medio y el externo. Voy a colocar las palas con el cable en multifunción en la parte más externa. Acá iría lo que son cable troncal y transductores para presión arterial y pasiva. Y en mi último compartimiento puedo colocar los termómetros para temperatura, las ondas, papel, entre otros. En mi bolso externo voy a poder ubicar el parche para lo que es la tensión del parche. Lo coloco de forma lateral y procedo a cerrarlo. Tomo el cable de la misma forma. Voy a hacer procedimiento de bucle por delante, por detrás. Por delante, por detrás. Voy a ubicar el cable dentro del bolso y las palas las voy a ingresar en forma vertical. Voy a tomar las palas y las voy a ingresar de esta forma. Pueden colocarlas así o lo pueden colocar de esta forma. Como sea más sencillo. Entonces voy a tomar una por una para que se haga más fácil la demostración. Y luego voy a tomar la otra y la voy a ubicar al revés. Si observan, yo lo voy a poder ajustar y no se me va a enredar con tanta facilidad. Coloco y procedo a hacer el cierre. Y ahí quedaría el cable. Y ahí quedaría el cable.